¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Oda, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. ¡Qué ganas de darte una paliza, hijo! ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar. ¡Porque tú no eres este! No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo rotaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Amarra los ojos hoy! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie se mete con mi preciosa... ¡Ahora sí, amárdenlo! ¡Suélteme los brazos! Regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Yo. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. ¡No, ma! Yo llegué a la hora que me dijiste. ¡Es en serio! ¡Te lo juro! ¡No me mientas y mucho menos jures, Ricardo! ¡Estás castigado! ¡Pero! Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Casi me cachan. ¡Jodas, Diki! ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplí a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida. Y ahora le voy a dar este. Ok, Diki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Diki ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno. En ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Riki? ¡Felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Hola, Riki. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. ¿Es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Oye, Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí. Tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte, por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya, hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo, te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic, eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre, así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena de una playa artificial que pongan allá arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una no es para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Hola, preciosa. Ay, Máximo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero ver. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? O más bien, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Lo siento, pero no hay nada que puedas ofrecerme, yo ya lo tengo todo. Yo puedo conquistar el mundo por ti. Llegas tarde, ya lo conquisté yo solita. Te bajo la luna si es necesario. También llegas tarde, tengo propiedades ahí. La compré hace como un mes más o menos. ¿Tienes casas en la luna? Pues no sé qué te puedo dar. ¿Un carro tal vez? O sea, ¿crees que tengo propiedades en la luna pero no me alcanza con un carro? Por favor, Máximo, haz los cálculos. Pues es que no sé qué comprarte, Victoria. No todo se trata de dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío, no puedo creer que yo haya dicho eso. ¿Sabes qué? Pues supongo que no tengo oportunidad. Ten, esta es una carta que te iba a dar con lo que te iba a regalar. Me largo. Pero Máximo, adiós. Ay, nadie nunca me había dado una carta. Y no es la gran cosa, Victoria. Cálmate. Ricky, tengo algo para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te doy una pista. Es con mi mano y duele. Es con tu mano y... ¡Victoria! ¿Cómo te atreves a decirle a mamá que fui yo quien chocó su carro? No, pero yo no le dije nada. No mientas, Ricardo. O te voy a dar otra sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¿Quieres una pista? Mi mano y duele. Tu mano y duele... ¡Ay! ¿Cómo pude caer otra vez? ¡Victoria, yo no fui! Ah, no. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? ¡Habla! ¿De qué? ¿A dónde vas, anciana? ¿Yo? A una reunión de trabajo que tengo. Con esa edad ya te debes haber jubilado hace como 40 años. Oye, oye, tampoco se trata de tratarme tan mal. Tú fuiste quien me delató, ¿verdad? No. Habla o te voy a sacar la plancha de la boca y se la voy a regalar a otra anciana. Ay, bueno, sí fui yo, mija, pero fue porque no aguanté. ¿A mí? ¿Cómo pudiste? Intenté soportar, pero me sobornó con dinero para las apuestas y no resistí. Ay, Dios mío. Victoria, hija, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué cosa que me pediste? Estoy harta de tener que decirte las cosas una y otra vez. Te dije cuatro veces ya que me fueras a buscar el pan que me iban a cerrar la panadería. Son más de las cuatro ya, ya deben haber cerrado. Pero... Pero nada, estás castigada. Es que... Es que si aquí está el pan, sí lo compré. Ay, qué mala. Hija, pues perdón, es que como me preguntas de qué hablo, pues asumí que no lo habías comprado. Gracias. Pues asumiste mal porque yo estoy una persona responsable. Bueno, perdón, gracias. Ay, muchas gracias, Huguito. ¿Por qué esa cara? ¿Es en serio? Ten. Siempre es lo mismo contigo, nunca haces un favor ya gratis. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mijo. La vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera, pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. Victoria, pero deja el teléfono. Presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste, exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. Te llevo dos. Ok, esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. Sí. Victoria. Era de estos. Oh. Es en serio. Sí me gustó el juego. Oye, Ricky, ¿puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada. No, ma, yo no puedo, perdón. Tengo muchísima tarea otra vez. A ver, dime qué hay que comprar que yo lo busco. No, hija, tú no. La última vez te pedí que me trajeras albahaca y me trajiste esta alpaca gigante. Oye, respeta a Fernando. Tú dime, te prometo que esta vez voy a traer todo bien. Bueno, tráeme cilantro, albahaca, no alpaca. Albaca. Tomillo, jamón y un queso manchego. Chilanto, albahaca, tomillo, jamón. Ok, está bien. Gracias. Listo, ya llegué y traje todo bien. Aquí tienes cilantro. Cilantro. Albahaca. Albahaca, bien. Tornillo. Tornillo. Victoria, te pedí tomillo. Esto es un tornillo. Ay, bueno, en una sola cosa me equivoqué. Jamón. Jamón. Y queso manchado. Te dije queso manchego. ¿No lo tenía que pintar? Hola, Dicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das diez chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. Ay, qué buena seguridad tienen. Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. Ay, soy una crack. ¿Y esta notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! Y sí, mami, pues... ¿Y estos cargos a mi tarjeta? ¿Alguien está usando mi tarjeta? Compró un PlayStation y ropa nueva. ¿Me robaron mi tarjeta, mami? ¡Ricardo! Hija, no hagas acusaciones así, ¿eh? ¿Cómo sabes que fue a tu hermano? Ay, mamá, por favor. Todos sabemos que el último PlayStation de Ricardo lo rompí yo. Y ropa nueva siempre trae puesta la misma ya de ahora. Hasta me da gusto que la haya usado para eso. No, pero hasta que no estés segura no puedes andar acusando a tu hermano. ¡Ya llegué! Ricardo, ¿de dónde sacaste esa playera que traes nueva? ¿Y con qué compraste ese PlayStation que traes en la mano? Pues, con mi dinero. ¡Claro que no! Aquí en mi teléfono dice que usaste mi tarjeta para comprarte esas cosas. A ver... Victoria, esta es mi tarjeta. A ver... Ah, sí. ¿Quién sabe por qué está anclada mi teléfono? Me has estado agarrando dinero, ¿verdad? Ay, ¿cómo que...? ¡Victoria, ven! Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te caes? Ah, es de familia. Esta gente no cambia, de verdad. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? Hombre, mija, yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí. A mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre, es en serio. No es broma. No la he visto. Por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, 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 ¿cómo estás? Que, que, ¿cómo te ha ido? Que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por, por, por todo. Pues, felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco. ¿Algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mija, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir a Loxo, de la Ciudad de México, y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, Vic! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? ¡Me encanta! Pero a ustedes nadie los invitó. Victoria, hija, somos una familia, y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste a Huguito. ¿Qué? ¡Claro que no! Estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! Hola, Vic. Oye, te busqué por todos lados. ¿Dónde estás? Ah, es que vine a mi departamento. ¿A cuál de todos? ¿Te demoras mucho? No, aquí en unos cerquitas, cinco horas en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Haciendo qué? Estoy en un viaje de negocios, Ricardo. ¡No molistes! ¿Y le dijiste a mamá? ¿Negocios de qué? Sí, ya le dije. Y negocios, pues, de... de relajación. Ah, te fuiste de paseo, ¿verdad? Y no nos dijiste. Ay, bueno, Ricardo, ya era hora. Trabajo mucho. Bueno, solo prométeme algo. No gastes tanto como la otra vez. Sí, no te preocupes. He comprado muy poquitas cosas. Bueno, es que estoy muy preocupado. Me dejaron cuidando a Huguito y no lo encuentro por ningún lado. Ah, no, ni idea. Adiós, Ricky. Sí, diviértete. ¿Y ahora qué hacemos, Huguito? Ya compramos demasiadas cosas. ¿Sí? Yo peino igual. Hay que ir por más. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No, tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Ma, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿huele es eso? Se te está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada, aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así derechito, derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? Vita. Sí, Josué, ya me llegó el picante. Aquí lo tengo. A ver si alguien se va a volver a atrever a comerse mis chocolates y mis gomitas. Las voy a poner justo aquí. Diez minutos después. La Victoria volvió a dejar sus cosas otra vez. Ah, picocita. Hola, Vita. Oye, no vayas a probar esas gomitas, ¿eh? Las puse para quien me ha estado robando mis cosas. Están llenas de picante. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás roja y sudorosa? ¡Ay, mija, te pasaste! ¡Pues ya les echaste! ¡Con que tú eres quien me las ha estado robando! ¡Sí, sí, ya me descubriste! ¡Vieja traidora! Ya, ya, discúlpame. Aunque, oye, se me ocurre algo que podemos hacer con eso. ¿Qué cosa? Gomitas solo para Ricky. Ah, cómelas todas de una vez. Chócalas. Necesito un chocolate. Tiene como seis horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. ¡Oh, de ahoguito! Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero... Sé que tienes chocolates. ¡Dame uno! Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, sí, está bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares, ten. Eres peor que yo. Gracias. Lo intenté, Vic. Intenté que mamá nos llevara al concierto, pero dijo que no. No, y nada de lo que me dijiste que le ofreciera funcionó. ¿Le dijiste que lavamos los platos una semana? Sí, no quiso. ¿Que le consiga un mejor trabajo? Nope. ¿Que le compre un carro nuevo? Se lo dije, no quiere. No vamos a poder ir al concierto. Bueno, todavía hay algo que puedo hacer. Mi plan infalible. Nunca falla. ¿Qué vas a hacer? Ahora vengo, Ricky. Hola, mami. No, nada de lo que me ofrezcas va a ser que cambie de opinión. Les dije que no pueden ir al concierto. ¡Y punto! Eres una gran mamá. Ay, muchas gracias, hija. Yo sé que Ricky y yo no te lo decimos mucho, pero... ¿Qué tramas? Nada, solo que sepas que valoramos mucho el trabajo que haces como madre. Gracias, mi amor, pero aún así no pueden ir. Si nos llevas al concierto, voy a cuidar a Huguito por dos días. ¿Dos días enteros? Sí, vas a poder descansar y no sientas culpa. Toda mamá se merece eso. Acepto. ¡Ya quedó secado! ¡Vístete! Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo. Tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita. Te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte. Y también luego huele medio raro. Ah, sí. Pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. ¡Grosero! ¿Contigo, Vic? Sí, claro. Nada más que yo pateo dormida, eh. Y muerdo. Y pego. Dudo. Con el puño. Eh, no. Te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor. Te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no. De hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir. No se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila. Con algún amigo se fue a quedar. Oh, Davita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino. ¿Tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, eh. Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo. Y no te metas, eh. No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas, que era toda una broma, que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París. Pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic, qué te dieron? No, nada, nada. Este, una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron? Dinos. Pues este mes se me compró un terreno allá en Cancún. ¿Cómo? Una casita. Me regaló una casita allá en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria reacciona, claro que quieres. Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras. Victoria, dije, eres rica. Puedes regalar cosas igual de caras. ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari. Y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic. Gracias por aconsejarme. Te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Patty, la novia de su papá. Ay, pues bienvenida, Patty. Estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante. Me dedico a cocinar, ya sabes, a atenderlo. Ah, qué bien, atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno, y me encargo de preparar los animales antes de cocinar los de... ¿Qué? Ya. Corto para hacer la sopa. Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo. Pues qué bien, te invitamos a comer y sacostillas. Ah, no hombre, soy vegetariana. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno, pues qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no, hombre, que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien, como los dos somos de rancho. Sí, ¿verdad? Sí, yo también. Yo también le sé muchísimo a todo lo de rancho. Ay, a ti se te caigan las tortillas, mamá. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. Bueno, a ver, entonces, Máximo, si quieres el novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como... como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea, por Victoria. Ay, ya basta, pa. Déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no. Pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Ahora, suegro, dice este, oilo. Sí, es que ella le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? No, hombre, tan loco. Mi hija no puede tener novio. Está muy chiquita. Hasta que tenga unos 40 años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a Massimo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que la Victoria no lo iba a aceptar. Si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta acá y mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio, ¿cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, va a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí el apá de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Es broma, hombre. Ah, me había asustado. Es contra mí. Buenas tardes, ¿se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Massimo, ¿cómo está? Muy bien, aquí esperando a mi novia. Ok, sí, yo también la estoy esperando, necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es, yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces, yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, pequeño Massimo, joven Massimo. Entendido, yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Eh, usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué, por favor, eres un anciano, pues, amor a Cristo. Solo quería aclararlo. Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mi hija, sí está medio sensible, pero es porque, pues, ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí, está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Oye, Ricardo, me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tiene la estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo, ¿ves? Un trabajazo. No, hombre, trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic, no permiten la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo, déjame colarme por la noche. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es broma, ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. Hola, Ricky, ¿qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela que a todos los alumnos les dice que son unos tontos de unos burros. ¡Bah! Y me cae re bien ese, ¿eh? ¡Victoria! Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada. ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada. Se lo dije al director, pero no me cree. ¿Qué más, Ricky? Ahora vengo, tengo cosas que resolver. Sí, Vic. 30 minutos después Hola, Ricky. Hola, Vic. Perdón por desahogarme contigo hace rato, ¿eh? No, no te preocupes. ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vic. Supongo que nada... Me acaban de avisar que lo corrieron de la escuela. Encontraron alcohol en uno de sus cajones. Ay, guau. Qué bueno, ¿no? Pues tú no tuviste nada que ver, ¿o sí? ¿Yo? ¿Cómo crees, Ricky? Ok, me voy. Bueno, maestro, me enteré que lo corrieron. Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada. Adiós. A celebrar que ganamos. Eso, eso, eso. ¿Viste? No perdemos el toque. ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile y me llevaron a mí a participar, pero yo pensé que era una competencia normal, pero eran puros viejitos. Ay, mi amor. ¿Y fuiste con ellas? Sí, sí. Estuvo bonito. Bueno, excepto una parte donde una viejita, pues... Pues me hagan todos los movimientos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a otra! Bueno, me da gusto que ya se lleven bien. Ya no están en edad de estar peleadas. Ya están en edad de ser amigas otra vez. Porque, bueno, hija, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no. No, no, pero hija, no te preocupes. O sea, falta mucho para eso. Yo sé que tomas mucho tubita. No, no, todo va a estar bien. O sea, ya me voy. ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes. Tú disfruta. ¡Dale! Venga. ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuela y yo estábamos jovencitas, nos metimos a una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. ¡Oye! ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte, te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. ¡Eh! Yo bailo súper bien. ¡Dale! Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto, significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores, ya gratis te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente, me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo, así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí, pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete, que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. Joda, mami. ¿Qué tienes? Ay, hija, tenía yo que mandar este paquete, pero los de paquetería no me lo quisieron aceptar. La empresa no quiso llevarlo. Pues, ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que este, ¿qué lleva tu paquete? No, son unos ejemplares de las revistas que ahora mi jefe quiere sacar, pero no sé si es el peso o qué, que los de paquetería me trataron súper mal. Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo, no te preocupes. ¿Bueno? ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo. Sí, la mismísima. Fíjese que... Hija, pero... Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya está, mami, listo, ya lo compré. ¿Cómo, compraste al trabajador? No, ¿cómo voy a comprar al trabajador? Se puede comprar a un trabajador. No, no, compré la empresa. ¿Cómo, o sea, y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami, que la empresa es mía, puedes enviar el paquete. Y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa puedes enviar. ¡Victoria! Es goma. Pero si quieres no es goma. Ay, Dios mío. Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada, son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar, que no aprendiste nada de lo que te enseñé. Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí, que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor entiéndela. Él es el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? ¡Qué bueno que tienes corazón! De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás? ¿Cómo vestís unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía donde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... ¡Es bloma! ¡Acepto! Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novia y tal vez en un futuro mi esposa. Wow, wow. Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los suyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Hola. ¡Bianca, amiga! ¿Qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no, no me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. ¿Te portas bien? Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. ¡Espazón! Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Hoyan! Las mañanitas. Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba el rey David. Yo ya llevo todo. ¡Corran! Hoy puse tus 14 millones. Se queda la alpaca. Yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. ¡No, Ricardo! ¡Hoyan! ¡Sálvense! ¡Estás... Hola, Ricardo. Tiempoísimo que no te veo. ¡Guau, tía Marta! ¿Hace cuántos años no nos vemos? Ah, ya sabes. Desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, ¿eh? A veces se pasa de grosera. Sí. Es que todos ustedes son unos vulgares. ¡Ah! Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. ¡Ah! ¿Con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña. Hazme de comer. Ah, bueno. Yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ay, tú ves si te las comes. ¡Oh! Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. ¡Ah! Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. ¡Ah! ¿Cómo crees, mija? No me digas eso. Yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya les regresó el amor. ¡Ah! ¿Tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. Nope, me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno, en ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas, ya llegué. Ay, Diosito, hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas no significa nada, pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, si quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad, yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio. Tengo unos logarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí, es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Deberías darnoslo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no. Su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria. Te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ay, yo ya sé de qué se trata esto. Está celosa. Claro que no. O sea, la pa no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, que al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ay, ven aquí! A ver ahora qué le pasa a mi caso que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ahora vengo! ¡Ay! ¿Me vas a arreglar el mío, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vaya que sí! ¡Qué buena eres, Vic! ¡Ay! ¡Ay! Ya mejor di. Me siento de mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. ¡Ay! Ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ¡ay! Con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? ¡Claro que no! A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, ¿sí es mucho dinero? Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Victoria, por favor no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. No. Listo, hermana. Soy yo. No te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita. Un poquito más. Ya, Victoria, por favor. Soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. No. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo. No seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Ricardo. ¿Qué no ves? Que no es él. Qué bonita foca, Vic. Jodas, Vicky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar. Estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Serguei está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? ¿Se siente bien? ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Je, son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Serguei tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre. Es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Te amo, hija. ¡Hola, Zicky! ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche, pero es que todos están muy caros. Salen en más de tres mil pesos. No manches, Zicky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traer la lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave. Los mil pesos. Y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, ¿eh? Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija. Tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay, pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. No, mami. De nada. Y fueron doscientos pesos. Pero tú dame cien, nada más. ¿En serio, amor? Ay, no. ¿Sabes qué? Ten los doscientos. Te los mereces. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Sí, de nada. Sin duda que soy la mejor. Te apuesto cien pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella. Si quieres formar parte cien por ciento de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los dieciocho millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los dieciocho millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, llegaste a los dieciocho millones en TikTok. ¿Qué? Estas son las mañanitas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cantaba el rey de mí! ¡Ay, por ser! ¡Tos dieciocho millones te las cantamos a ti! No tengo cambio. Mejor. Mamá, necesitamos decirte algo. Yo no. Bueno, sí. Pero ella me obligó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ricardo y yo ya no aguantamos más. Esa bebé grita mucho. Duerme todo el día y no duerme en toda la noche. Mira esas ojeras. Ay, hijos, perdón. Es que esta bebita, pero con el tiempo se le va a pasar. De aquí a que se le pase. Vamos a tener problemas de insomnio y unas ojeras hasta aquí. Bueno, hija, es que ya no puedo hacer nada al respecto. Perdón. Ok. Ay, wow. Nunca la vi aceptar algo tan rápido. Sí, yo tampoco. Supongo que entiende, hijo. Ricardo, por favor, dime que tienes la bebé. No, ma. ¿Cómo que no sabes dónde está? Victoria, hija, ¿tú tienes a tu hermanita? Sí, aquí está conmigo. Ay, Dios mío, Victoria, no hagas eso. ¿A quién dónde? En España. ¿Qué? Aquí el horario es al revés. Cuando es de noche y allá, que es de día. Cuando es de día y allá, que es de noche. Y vamos a poder dormir. Victoria. Yo la verdad acepto. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Te traje chocolate. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, ¿pero qué quieres que haga por ti? Eh, nada. Solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ok. ¿Segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis, excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, amiga, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije. Hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me con... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos hizo un regalo. Gracias. Hola, Vic. ¿Oye? Ay, perdón, Vic. ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? Está enojada conmigo. Supongo que me tardé mucho en el baño esta mañana y no le dio tiempo de bañarse para salir. Bueno. Voy a ir a comprarle unos chocolates para que se le pase. Ok, hijo. Oye, mija. ¿Qué pasó? Ya no estés enojada con tu hermano. No, no estoy enojada con Ricky, pero he notado que solamente tengo que hacer esta cara. Y me trae cosas. ¿En serio? Ten, Vic. Te compré unos chocolates. Y perdón, ¿eh? Me voy a apurar más en el baño. Sí, sí. Gracias. Ah, ¿y oye, Vita? Perdón a ti también. Ya no voy a tomar tanta agua. Ahorita vengo. Voy a comprarte un vino. No sé de qué me habla, pero sí es cierto. Un vinito. ¿Ves? Te dije, te dije. Oh, Davita. Eh, ¿qué tienes? Nada, déjame. Ah, bueno. No, pero insísteme, insísteme. ¿Qué te pasa, anciana? Todas las viejitas de la lotería se pusieron de acuerdo para irse a un hotel en Dubái y me dejaron. No me invitaron. Pero no quiero que hagas nada al respecto, ¿ok? Supongo que piensan que no soy buena compañía. Bueno, si tú lo dices. Pero gracias por escucharme. Voy a ver la tele un rato. Noticia de último momento. Se ha roto un nuevo récord sobre la persona más joven en comprar cinco hoteles en Dubái. Lo raro de todo esto es que ha desalojado a cada anciano que habitaba en cada uno de ellos. ¡Victoria! Eres demasiado buena para ellas, Vita. Con razón siempre les ganas en la lotería. Muchas gracias, mija. No hay de qué. De hecho, lo disfruté. Al parecer me gusta desalojar a ancianos. Ay, Dios mío. Hola, familia. ¿Oigan? ¿A dónde tan exótico, Ricky? Ay, ya basta. Antonella me tuvo que prestar su chaleco porque no encuentro mi ropa. Sí, ya la buscamos por todos lados y no está. Ah, sí, sí. Se me había olvidado. La doné. ¿Qué? Sí, es que uno de mis propósitos del nuevo año es donar ropa. Así que doné tu ropa. Pero, Victoria, ¿por qué no donaste la tuya? Bueno, yo no sé de qué te quejas si siempre traes la misma playera. Exacto, exacto. Aún así son mis cosas y las tienes que respetar. Bueno, ya está bien. No lo vuelvo a hacer. Gracias. ¿Qué raro eres? Y que cuando donamos tu PlayStation no te enojaste. ¿Donaron mi PlayStation? ¿Cómo no sabías? Vita, me dijiste que se lo habían robado. Para la otra hay que ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir, mija. ¡Venga de aquí! Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí excelente. ¿Qué no ves? Ya, Victoria. Es en serio. ¿Cómo te sientes? Mejor yo te digo. Está más o menos. Para empezar, Sergei la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló. Como si ya supiera. ¡Ay, Dios mío! Y el muy cobarde también le rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen. ¡Ay, ay! Pero deja que me reponga que los reviento. ¡No, no, no, Victoria! Tú tienes que descansar. Tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios mío! Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto. Y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre y toda la oscuridad que hay en mí y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. ¡Ay, Dios mío! ¡Pati! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio. Por ahí lo puse. ¡Pati! Yo lo había guardado aquí. ¿Dónde está mi cuesta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? ¡Pues me hace falta! ¡Ah, no, Aurelio, eh! Que ni te pase por la mente. Porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. ¡Mi familia está en riesgo, mujer! Pues nuestra relación también, fíjate. ¡Ya dime dónde está mi fierro, mujer! ¡Te estoy hablando de un tremendo problema! ¡Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema! ¡Ya lo encontré! ¡Ya me voy! ¡Arre, nos vemos de rato! ¡A ti más se vale que llegues para nuestro aniversario, eh! Porque si no, ¡se acabó! Y no le digas a mi hija que estoy aquí. ¡Ay, por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre! ¡Me vuelven loco! Hola, mija. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, ¡soy tú! ¡Hola! Sorry mi disfraz, eh. Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. ¡Hola, Vic! ¡Ay, mira! Otro más que no se disfrazó. ¡No! ¡Sí vengo disfrazado! ¡Mira, traigo mis cuernos! ¡Una vez lo engañé, Victoria! ¡Una vez! ¡Ya supéralo! ¡Ay, Victoria! ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! Bueno. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila? Que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron. Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. Sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso. No soy mi hermano Sergué. Y tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Sí, y esperemos que venga tu rescate. Si no, no creo que sobrevivas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... a quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya seas del otro lado porque donde no me hayas hablado yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! Ay, ña. ¿Tú sabes que tu hija está loca, verdad? Sí. Ven para que veas el altar. ¡Ay, sí, a ven! Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. ¡Ah! Ser gay. Eh, Ser gay está en prisión. ¿A qué te refieres con que Ser gay está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé a ser gay a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría... ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. Su alter ego. Enrique Malo. ¿Enrique Malo? Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra. Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por ser gay. ¿Tú acabaste con ser gay? Eso es imposible. Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas? ¿Chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial. Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paja. Exacto. Así que muy difícil, muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? No te le has despegado desde que llegué. Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas. No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios, ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Shivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase uno? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el Ricky bueno que se hace pasar por un Ricky falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. ¿Qué? Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho, pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Bueno, tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó, pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte, y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Gracias. Gracias.